Música Traza la realidad, forjando destinos. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Bloqueos a autopistas, a las vías del tren y al tráfico de mercancías en el puerto de Lázaro Cárdenas reanudará a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, para protestar contra la reforma laboral que aprobó la Cámara de Diputados Federal. Realizar algunos bloqueos al tráfico de mercancías en algunos puntos de las autopistas y así como también de la vía del tren y del puerto. Esto va a ser el próximo jueves. Las movilizaciones comenzarán a partir de las 9 de la mañana, anunció Jorge Cázares, líder sindical de la CENTE en Michoacán. Vamos a intentar impedir sobre todo el tráfico de mercancías que van en los contenedores. El dirigente tachó de mentirosos al PRI y PAN en Michoacán para decir que la reforma laboral beneficiará a los mexicanos. Es solo una bola de mentirosos, ¿no?, porque está demostrado que esta reforma laboral es totalmente regresiva, que nos coloca a un siglo atrás. Las movilizaciones que se tienen planeadas, señaló el dirigente, no afectará a los particulares que transiten por las autopistas. Con información de Ramsey Segundo, informa Cuasar TV.